Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del curso de introducción a VEX. Perdonad por la voz, que la tengo un poco tomada. Lo que vamos a hacer es utilizar las rampas dentro de VEX, por ejemplo, para hacer un modelado interactivo de una columna, de una vasija, de lo que queramos, o incluso para crear máscaras y aplicar solo noise a aquellas zonas que nosotros aislemos con esas máscaras. Aparto, para no crearlo desde cero en una línea, esta línea tiene sus valores por defecto, solo que tiene 50 puntos, luego en resample le he dado más puntos para tener más detalle en la vasija que modelemos, y lo que vamos a hacer en nuestro grangle es empezar nuestro código. He puesto este grangle que tiene ya un patrón, un profile, para nuestra columna, pero lo que voy a hacer ahora, voy a borrar esto, que es con lo que he estado haciendo. Voy a borrar este. Vale. Delete Parameter. Apply. Vale. Borro ese parámetro y lo voy a volver a crear. Lo que vamos a hacer, como digo, es lo primero crear un valor que va de cero a uno utilizando el número de punto actual y el número total de puntos. En este caso tenemos 100 puntos y lo que vamos a hacer es crear un float prueba, o voy a hacerlo primero en un atributo para que lo veáis mejor, en el speech sheet, arroba prueba. Este arroba prueba va a ser igual a float del arroba PityNAM entre el arroba NAMPity. Estos dos atributos que Houdini reconoce perfectamente, el arroba PityNAM es el número de punto actual por el que nuestro grangle está iterando. Decíamos que el grangle iba por cada uno de los puntos y el código que yo le ponga le va ejecutando en cada punto. El PityNAM sería cero, uno, dos, tres, va cogiendo esos valores y el NAMPity es el número total de puntos, que en este caso es 100. Con lo cual, cuando yo divido cero entre cien me daría un número de cero y cuando divido cien entre cien me daría uno. Con lo cual, este valor, F, arroba prueba, este float prueba, me va a dar valores comprendidos entre cero y cien. Pero, ¿qué pasa? Si yo no pongo el arroba PityNAMPity, no lo convierto en un float, como tanto el número de punto como el PityNAMPity son integers, el resultado va a ser un integer. Con lo cual, siempre uno de los dos, da igual cual, lo tengo que convertir a un float. Para que el resultado, veis, ahora mismo, tengo mi prueba que el punto cero vale cero, como ya hemos dicho, y el punto cien vale cero punto noventa y nueve. Resultado de esa división. Pero si yo no pongo este float, control intro, ahora mismo me está dando cero en la salida, porque tengo un float, que es mi arroba prueba, yo creo un float, pero estoy dividiendo dos integers. La salida no me está dando como yo espero. Con lo cual, siempre, tanto si utilizamos un bobs, como si lo hacemos en un wrangle, convex, perdonad que esto lo he puesto mal, tenemos que convertir uno de ellos a un float. Entonces ya sí que podemos utilizarlo sin problemas. Para crear una rampa, voy a crear mi variable floatRam, porque el resultado va a ser un float, y se crea con chram. ch, acordaros que creábamos canales, teníamos chi, creamos un canal de tipo integer, chf en canal de tipo float, chv en canal de tipo vector, y chram me crea una rampa. ¿Qué parámetros coge esta rampa? Lo primero, el nombre de mi rampa. Fomillas para hacer una string, que va a incluir mi nombre, mi rampa. Y lo segundo es el valor que nosotros vamos a mapear en esa rampa. Esa rampa coge valores de 0 a 1, pero también le podemos meter valores que no van de 0 a 1, y veremos qué es lo que ocurre. Le vamos a meter este, arroba prueba, y ya hemos mapeado este valor prueba, que va de 0 a 1, en mi rampa, que también va de 0 a 1. Con lo cual vamos a poder hacer un modelado perfectamente y aprovechar todos esos valores de salida que me da mi float, arroba pitinante, el non pitin, de 0 a 100, en mi, perdón, de 0 a 1, y en mi rampa, que también va de 0 a 1. Ahora lo que vamos a hacer es variar la posición del eje Z de cada uno de mis puntos, en función de esa rampa. Otro intro. Vale. Vamos a ver, aquí hay algún error. Ah, arroba ppc, vale, 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 ramp. Ah, perdonad, que no lo había creado. Típico fallo. Vale, voy a ocultar esto. Veis que ahora mismo, había creado un profile que lo vais a mostrar ahora, mi punto 0 es este de aquí, y mi punto 100, el último, es este de aquí. Mi punto 100 decíamos que tenía un valor de 1, con lo cual se me está desplazando en el eje Z una unidad, y mi punto 0, que vale 0, se queda en el eje central. Mi punto del medio, por ejemplo, si este de aquí, si yo ahora mismo lo desplazo a 1, veis cómo se mueve también el punto central, no es exactamente el central, lo vamos a coger, la posición 0.5, el punto central se ha trasladado también a 1. Esto va de 0 a 1, y de allí de 0 a 1. Con lo cual ahora mismo, también, este de valor de mi punto del medio, vale 1, al igual que mi punto 100. Este valor de salida lo puedo también hacer más pequeño, en vez de que vaya de, si lo multiplico por 0.5, 0.5, ahora la posición en el eje Z la he puesto a la mitad. Ya no me va a la posición de 1, si veis en la grid, esto sería 1, y más o menos lo he dejado a la mitad, al multiplicarlo por 0.5. Con lo cual puedo crear aquí un canal, por ejemplo, Float, que sea un multiplicador global de mi RAM. Y así puedo ajustar también el profile que yo voy a crear. Vale, voy a coger el profile que tengo aquí. Eh, no, lo tengo por aquí. A ver, copy para meter. No. ¿Veis? Vamos a copiar directamente el grangl entero. Vamos a ver que lo tengo por aquí. Vale. Ya tengo el grangl entero. Ese es el profile, y como veis, he creado una columna. Es lo mismo que yo tenía hecho, lo que pasa es que ahora mismo, voy a quitar este grangl aquí. Lo que tengo es otro profile que ya he creado. Es muy aleatorio y lo he creado en dos segundos, pero podéis ya coger estos puntos y ajustar vuestra columna, vuestra vasija, lo que queráis, directamente con nuestra rampa y podemos hacer el modelado que queramos. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, crear una máscara de color gracias a esa rampa. Lo que antes de crear esa máscara, por medio de color, lo que voy a enseñaros es qué pasa si nosotros le metemos a esta rampa un valor que no va de 0 a 1, si por ejemplo de 0 a 2. Voy a hacer este valor que iba de 0 a 1, lo que voy a hacer es hacer un feed01, que me coge un valor de entrada que va de 0 a 1, y le voy a cotar, en vez de 0 a 1, de 0 a 2. El feed01, que ya lo vimos, me coge un valor que va de 0 a 1, que es este valor que yo he creado con esta división, y le voy a poner el mínimo, lo que valía 0 va a valer 0, y lo que valía 1 va a valer 2. Y este valor es lo que le voy a pasar a mi rampa. Control intro, ¿qué está pasando ahora? Que el profile de esta rampa se está repitiendo dos veces. Si pongo 3, control intro, se repite una, dos, tres veces. Es el mismo profile. Con lo cual, como si aumentase la frecuencia de esta rampa, la estoy repitiendo una y otra vez. Porque ese valor que yo le estoy pasando al CHRAM, ya no va de 0 a 1, sino de 0 a 3. Sería como repetir tres veces esta rampa. Lo mismo si yo pongo de 0 a 1, va de 0 a 0.5. No aprovecharía toda mi rampa, en toda su amplitud, sino que estaría aclampando valores. Por eso es lo suyo, si queremos aprovechar la rampa tal cual a los valores que tenemos, es que vaya de 0 a 1. Entonces yo tendré que mi punto 0 es este, se correspondería con esta parte izquierda de la rampa, este de aquí abajo, mi punto 0 es este de aquí, y mi punto 100 es este de aquí arriba. Con lo cual, perfectamente sé qué punto se corresponde a cada zona de mi rampa. Si yo ahora mismo moviese este punto de aquí, sé que es mi punto de arriba. Voy a cogerlo con el smooth para verlo. Ya ves, quitar esto. Yo sé que este punto de aquí es el último, que es el 100, y este punto de aquí abajo es el 0. Y todo lo entre medias son los puntos centrales. Por ejemplo, si yo quiero a mi profile añadirle detalle aquí arriba, sé que tendré que manipular esta zona de aquí. ¿Veis? Ya podría ajustar mi profile y ver cómo resulta en esa parte de mi columna, mi vasija o lo que queráis. Por eso es lo suyo meterle el mismo valor de entrada que me coge mi rampa. Como digo, también podemos hacer, en vez de colocarlo esto, voy a poner esta rampa por defecto, reverberto defaults, mi rampa, y lo que voy a hacer es dárselo el valor al color. Voy a quitar este 0.5 de multiplicador y voy a crear aquí la arroba cd, que es el atributo de color que también te conoce Judini, control intro. Y lo que me está dando esto, ahora mismo, es un valores de 0 en el punto 0, o sea, negro, y 1 en el punto 100, o sea, blanco. Esto también puedo mapearlo perfectamente, como haríamos con la posición. Y lo que haríamos con esto, por ejemplo, ahora es blanco en el centro y negro en los extremos. Esto se puede usar para muchas cosas, por ejemplo, si yo tengo ahora mismo, pongo un atribut bot, bueno, voy a poner cualquiera un point bot, por ejemplo, y yo ahora aplico, voy a crear con esto una máscara, voy a darle un valor de rampa, en vez de un float, va a ser un, o sea, perdón, en vez de un variable, va a ser un atributo, fram, aquí también, arroba ram, esto no cambia nada. Lo que voy a hacer ahora es crear, por ejemplo, un noise, atributo, por ejemplo, un anti-aliaset noise, le doy la entrada a mi posición, le voy a añadir este noise a mi posición, y lo voy a dar como valor de salida a la posición. Esto me modifica absolutamente, voy a cambiar el tipo de noise, y voy a decirle que sea, por ejemplo, bueno, esto es anti-aliaset noise, le voy a dejar un simplex, por ejemplo. Afecta por igual a todo, a toda mi línea, ¿de acuerdo? Pero yo puedo traerme con un bind, ese atributo que yo he creado, que se llama ramp, creo que lo llamé, a ver, si es ram, puedo traerme con un bind mi ram, y multiplicarlo, multiplicarlo, por ese valor, multiplico ese noise, por ese atributo, y se lo doy a mi posición. ¿Veis? Ahora mismo, las zonas de arriba y de abajo no están siendo afectadas por ese noise. Si yo aumento la amplitud de este noise, veis que las zonas de arriba y de abajo, he creado una máscara, gracias a esa rampa, que hace que las zonas extremas tengan un valor de 0, al multiplicar, me den la salida de noise de 0, con lo cual permanezca tan cual estaba. Y con esta rampa que yo tengo aquí, es con la que puedo variar, qué color tiene esta zona de aquí, los extremos y la zona central. Con lo cual, ahora mismo, gracias a esta rampa, que esto sería el valor de 1, podría bajarlo, y nada, no afectaría nada, o puedo variar qué zonas son afectadas por ese noise. Ya tendría una máscara hecha, gracias a una rampa en vez, y a un point, a un point bot, con el que he creado un noise, y con el bind, me traigo mi rampa, que es el atributo que he creado aquí, de tipo float, que es mis valores de 0 a 1, donde estoy mapeando mis valores del punto de entrada, entre el número total de puntos. No sé si ha quedado claro, quizás he ido un poquito rápido, pero bueno, con esto ya podéis tener una visión general de cómo utilizar las rampas, qué pasa si metemos un valor que no va de 0 a 1, sino de 0 a 2, o de 0 a 3, que se repetiría más veces, o bien, todo lo contrario, si metemos un valor de 0 a 5, que no estaría aprovechando toda la rampa, sino estaría clampando valores, y cómo también puedo mapear esto en el color, utilizarlo, gracias a ese valor de salida, como multiplicador de un noise, y así crear una máscara, que puedo utilizar para variar qué zonas de mi geometría quiero que se vean afectadas por ese noise y cuáles no. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto terminamos este capítulo, muchas gracias, hasta luego.